Voy a robar motos elementales que tienen diferentes superpoderes en misiones muy complicadas Empezando por el primer robo, la moto elemental de agua Vale, tenemos que ir con cuidado, parece que la moto la han escondido en este laberinto Y creo que no va a ser nada fácil Hay seguridad y además tenemos que intentar no perdernos Así que vamos a empezar por aquí Parece que no hay nadie, pero yo iría con cuidado por si acaso Mira, efectivamente, ahí tenemos el primer SWAT Vale, vamos a acabar con él, con esto silenciado Vamos, bueno, no me lo creo Ya han llamado a la autoridad, que vienen tres estrellas No me lo puedo creer, pues nos tenemos que dar pis antes de que vengan los helicópteros Vale, aquí tenemos otro, acabamos con este Vale, vamos a seguir por aquí, no sé si es el camino correcto Pero, madre mía, esto está lleno de SWAT Oye, acaba con este, sí, vale Madre mía, esto está lleno de SWAT Eh, sigo por aquí, bueno, bueno, no me lo puedo creer Que esto está petado Eh, a ver todo, bueno, mejor no lo voy a explotar Vamos a seguir por aquí y, vale, acabamos con estos De momento, menos mal que van de uno en uno Porque si no sería un maldito peligro Vale, por aquí no hay nada, creo que... No sé si tirar por ahí, vale Voy a tirar por aquí mejor Solo espero no perderme Tengo que encontrar la moto antes de que venga la policía Si no, esto se me va a complicar No me lo puedo creer, esto está sellado Eh, por aquí abajo no puedo pasar, ¿no? Eh, Frankie, no eres un inútil ¿Cómo no podéis pasar por ahí? Vale, pues creo que voy a hacer un poco de trampas A ver si puedo saltar por aquí Vale, sí, efectivamente, podemos saltar Y, bueno, la cosa es ¿Cómo cruzamos esto? Vamos a tirar por aquí Buah, no sé si huármela, eh Eh, vale, por aquí no podemos ir Me la juego y salto Me la juego, me la voy a jugar Vamos, vamos, vamos No me lo creo, vale Nos hemos caído al agua No me lo puedo creer Ahora tengo que empezar otra vez el laberinto Vale, estamos en el mismo punto de partida de antes Eh, solo que necesitamos tirar por aquí Vale, pero la policía ya está viniendo otra vez No me lo puedo creer Tengo que dar marcha atrás Eh, ¿dónde está el camino correcto? Eh, esto es un maldito laberinto Pero de los buenos Porque no encuentro la salida A Frankie se le acababa el tiempo Cada vez tenía menos tiempo Para poder conseguir la moto O sería transportada por la policía Vale, vamos a tirar por aquí Por aquí no hemos ido aún Vale, esto está sellado Parece que por aquí es el camino bueno Vale, vale Estoy encontrando la zona Está por aquí Vale, sí Efectivamente Tenemos la moto aquí Vale, si esta es una moto elemental de agua Esto debe nadar por el agua Digo yo, ¿no? Así que vamos a probar A ver, a ver ¿Qué es esto? Vale, de verdad puede nadar por el agua No me lo puedo creer Eh, mirad Es que flota como por encima del agua Eh, así vamos a perder a la policía en un momento Frankie no había conseguido su primera moto elemental Una moto que podía ir por encima del agua Y así poder escapar de la policía fácilmente Bueno, de velocidad no es la mejor, la verdad Pero mirad que locura Está muy guapa la moto Y que vaya por el agua es un punto a favor Para poder atravesar y perder la policía en cualquier momento Guay, además A ver ¿Podemos pasar del agua a la tierra en un momento? A ver, voy a cruzar por aquí Vamos a ver Vale, sí Efectivamente Podemos ir por tierra también Bueno, pues vamos a llevarla a casa Eh, ya que la hemos robado Vamos a esconderla bien Mirad, la policía está viniendo a por nosotros Pero es que no nos encuentran Normal ¿Quién iba a pensar que la moto iba a estar por el agua? Vamos, vamos Vamos por aquí Y cambiamos a tierra Ahí no No me lo puedo creer Espérate que me voy a cargar la moto Madre mía que me voy a cargar la moto Oye, eh, no se sube Frankin, súbete a la moto Vale, pues primera moto elemental conseguida Vamos a guardarla Ahora solo faltan otras tres motos más A ver qué diferentes poderes tienen todas Frankin consiguió su primera moto elemental Ahora tocaba robar la moto elemental de fuego La cual había causado un total caos en la comisaría Quemando prácticamente toda la entrada Vale, eh, creo que la moto se encuentra ahí dentro Porque la han confiscado y no sabían que era una moto de fuego Y se ha activado de alguna forma Con lo cual se ha quemado todo Pero bueno Es buen momento para entrar Vamos a ir sin pensarlo Vale, vale Eh, vamos Vamos a acabar con este policía Porque luego nos va a estorbar Vale, vale, vamos Bueno, bueno Aún hay policías aquí dentro Que esto está incendiándose Vale, eh No sé dónde estará la moto Quizás está por aquí abajo No lo puedo creer Esto está cerrado Vale, eh Tenemos que abrirlo de alguna forma Vale, ahora Está abierta, vamos Lo hemos conseguido Hemos abierto a balazos la puerta Vale, eh Por aquí parece que no está Esto está todo cerrado Aquí tampoco lo hemos encontrado Así que debe estar en otra zona Quizás en la zona de los vestuarios Bueno, parece que la gente no puede salir Vale, vamos por aquí A ver si está por aquí Vamos Bueno, bueno Vale, sí Está aquí efectivamente La hemos encontrado Vale, pues vamos a llevárnosla Eh, antes de que venga tanta policía De momento no pueden entrar Vale, me acabo de subir a la moto Y mirad la que se está liando ya Madre mía Tenemos que salir antes de aquí Antes de que quememos toda la comisaría Vamos, vamos Eh, salimos por aquí Vale, vale, vamos Salimos, que está toda la policía aquí Madre mía Eh, no veo nada con las llamas del fuego Pero vamos Eh, va Esto corre bastante, eh Va, no me lo puedo creer Que no he visto el coche Vale, eh Casi nos matamos Vamos, vamos Súbete a la moto por favor Madre mía Eh, ya tenemos la policía atrás Nos están persiguiendo Creo que no sabían que esto era una moto elemental de fuego Ahora toca huir de ellos Madre mía Eh, es una locura lo guapo que está Franky no había conseguido robar la moto de fuego Ahora tocaba huir de la policía Pero la moto era tan llamativa Que iba a ser complicado Vale, vamos, vamos Con estas llamas creo que se nos va a complicar Es imposible pasar desapercibido con esta moto Pero bueno Nosotros vamos a tirar por aquí Vamos a ver si encontramos un callejón Donde podemos escondernos bien Y bueno Espérate que vaya a quemar a la gente No me lo puedo creer Eh, me he comido el coche otra vez Es que no veo bien con las llamas Vamos, vamos, retomamos De momento la policía no nos ha encontrado Así que creo que... Vale Eh, espérate Corre, corre Eh, para qué hablo No me lo puedo creer Me acabo de caer con un carrito de compra Bueno, la que estoy liando en el suelo Que se está quemando todo Madre mía Esto puede provocar un incendio en un momento Pero bueno Nosotros seguimos La policía todavía no nos ha encontrado por suerte Y vale Hemos perdido a la policía Ahora tenemos la moto para nosotros Bien, bien, bien Ahora solo falta llevarla al garaje Y bueno No me lo puedo creer de verdad Esta moto se maneja muy raro No, 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 no Eh, corre Que estoy quemando todo No me lo creo Espérate que me estoy quemando Madre mía Menos mal que se ha apagado Madre mía la que lía esta moto Menos mal que al subirnos No nos afecta el fuego Pero vamos Mirad la de bomberos que están viniendo Solo por la moto A ver, a ver Bueno, eh Se me está lagueando hasta el juego del fuego que hay Eh, vamos a salir de aquí Mirad la de bomberos que han venido Pero no tiene sentido Eh, ¿cuántos camiones han venido? Bueno, es que estoy quemando todo el bosque Creo que no es la mejor idea ir por aquí Porque mirad Dejo todo el rastro de fuego Es una locura Lo guapa que está esta moto Bueno, eh Creo que debería irme porque se me está lagueando demasiado el juego Y al final me va a petar Tranquila, me he conseguido la moto elemental de fuego Una moto que por donde pasaba quemaba todo Y le daba bastante trabajo a los bomberos Vamos a llevarla a casa ya Porque al final la vamos a liar demasiado en la ciudad Y tampoco queremos darle tanto trabajo a los bomberos Y así nos dirigimos también a por la siguiente moto Vale, espero que cuando guarde la moto se apague Porque no quiero quemar mi maldito garaje Vale, eh Guardamos la moto Y dale Vale, ya es nuestra Menos mal Bueno, espérate No me lo puedo creer Que estoy quemando todo en mi garaje Eh, supongo que ahora se apagará, ¿no? Eso espero Ahora tocaba robar una moto elemental En uno de los lugares más peligrosos de GTA V Básicamente había que ir a robarla a la secta de la ciudad Sí, esto iba a ser un poco peligroso Vale, eh Vamos a ver cómo entramos por aquí Eh, la entrada parece que está cerrada Bueno, espérate ¿Escuchando un guepardo? Vale, sí Ahí tenemos uno Bueno, vamos a evitarlo Nosotros vamos a ir a por la moto Y vamos a ver si podemos entrar Bueno, tenemos un tío ahí vigilando A ver Parece que no se aguanta Bueno, yo lo voy a disparar ya Vamos, vamos, vamos Vamos a empezar a entrar Bueno, creo que ya se han catado, ¿no? Bueno, no Parece que algunos se han alertado Otros no Vale, creo que con ese grito Ya, eh Ya se han alertado A ver, ¿cómo podemos entrar por aquí? Vale Hmm, creo que no me queda otra Que reventar esto con un C4 Venga, abridme una puerta Quiero entrar Oye, ¿esto no se abre con C4? ¿Es una broma? Vale, pues tengo que buscar la forma de entrar por aquí Bueno, bueno Eh, con esos C4 ya he alertado lo suficiente Y ahora me están disparando Vale, ¿pero de dónde? No los veo No lo creo Aquí, aquí están Vale, acabamos con ellos Vale, bien, bien, bien Vale, por aquí podemos entrar Por la parte de atrás Parece que no está sellado toda esta zona Así que con suerte podemos pasar Pero bueno Eh, no te caigas Vale, eh La mesión no está saliendo como yo quería Esto está siendo un desastre Vale, eh Subimos por aquí Y vamos a rodear todo Con el modo sigilo Vamos a subir Vale, estamos dentro Eh, ahora solo falta tener cuidado Con todos los enemigos armados que hay aquí Vamos a ir con el modo sigilo Sin alertar mucho Y vamos a acabar con estos primero Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a ir con cuidado Eh, tenemos ahí enemigos Acabamos con este Bueno, arriba tenemos uno Madre mía Bueno, aquí los de la secta están muy locos Vale, eh Acabamos con esos Nos están disparando más Que no los veo bien Están bien escondidos Bueno, nosotros vamos a tirar por ahí Vale, estoy viendo la moto La tenemos allí Pero todavía hay muchos enemigos que eliminar Si no, saldremos muy heridos Madre mía Pero pensaba que había menos enemigos Esto está lleno de gente armada Vale, eh Acabamos con ese Menos mal que tenemos buenas cubiertas Si no Vale, vienen bastante gente por aquí No me lo puedo creer Madre mía Vale, acabamos con toda esta gente Vamos, vamos, seguimos Bueno, esta gente ¿De dónde ha salido con tantas armas? Vale, parece que hemos acabado con casi todos Aquí tenemos otro Y creo que ya no hay gente más armada Vamos a robar la moto y nos piramos de aquí A ver qué función tiene esta moto Frankin consiguió eliminar a toda la secta Ahora solo faltaba escapar con la moto Y además probar la función de esta moto elemental No me lo creo Me están disparando Vale, eh Necesitamos salir de aquí Pero ¿Cuánta gente hay? Y creo que... Vale, sí Efectivamente Esta es la función de la moto Madre mía He salido muy dañado ahí Casi me acaban conmigo Vale, pues La función de esta moto No lo puedo creer Que sea esta Si efectivamente Podemos saltar todo lo que queramos A ver, a ver Vale, tenemos cuidado No Madre mía Menos mal que podemos saltar Tenemos como una gravedad Que podemos controlar Siendo así la moto elemental De la naturaleza Ahora Mirad esta montaña La podemos saltar A ver, a ver Vale, sí Efectivamente Es una locura Vale, vamos a tener cuidado No quiero caer en el agua No, 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 no Menos mal Casi tocamos el agua Y creo que no sirve Para el agua esta moto Acabaría totalmente destrozada Vale, pues Está muy guapa esta moto elemental Además Estéticamente también Es una pasada Mirad los conejos A ver Creo que lo he pisado sin querer Vale, pues a ver Podemos saltar coches Podemos hacer lo que queramos Con estas motos Estas son motos con superpoderes Y esta es la única moto De la ciudad Que puede hacer esto Literalmente Podemos sobrevivir A caídas muy altas Solo por el control De la gravedad Que tiene la moto Y esta Es una pasada Así que vamos a dejarla En el garaje Creo que ya me he divertido Lo suficiente con ella Frankin había conseguido Una moto que literalmente Podía volar hasta el espacio Según controlaba la gravedad Pero también Podía ser un poco peligroso Se caía desde mucha altura Y no controlaba bien la moto Pero bueno Esta era la penúltima moto Ahora solo faltaba conseguir La moto elemental Más poderosa Y además La más espectacular Que se encontraba Ni más ni menos Que en la base militar Controlada por la potencia militar De la ciudad Frankin realmente Es al día vivo de esa Pues nada Otra moto que metemos al garaje Al menos el garaje Que no está quemado ahora Así que la vamos a guardar Y vamos a por la siguiente moto Obviamente no me iba a meter Con un coche a la base militar Así que he robado Este pedazo de tanque blindado Que me servirá Para llegar bien a la moto Y con vida Solo tenemos que evitar Bastante los tanques Si no Ahí perderemos Frankin se iba a adentrar En la base militar Donde le perseguirían Las cinco estrellas Tanques Y todo lo que podía encontrar ahí Vale Pues sin pensarlo Nos metemos Vamos, vamos, vamos Bueno, ya se han enterado Toda la base Ahora solo falta encontrar la moto La cosa es ¿Dónde la habrán guardado? Bueno, bueno Ya me están disparando Madre mía He recibido un misilazo ya Corre, corre, corre Evita todos estos tanques Hay demasiados tanques Más de los que pensaba No me lo puedo creer Vale Si yo fuera una moto La guardaría en un hangar Porque es la moto elemental del viento Así que debe estar junto con los cazas Así que vamos a ver si encontramos Por aquí no encuentro ninguna moto Parece que no hay por aquí Vamos a ver en uno de estos hangares Vamos, vamos Vale, sí, efectivamente está aquí Eh, ahora solo falta eliminar a estos No lo puedo creer Espérate que me van a disparar Hay cuatro Pero ¿Cómo han salido cuatro del coche? Corre, corre Madre mía Ya me han hecho bastante daño Ahora solo falta aguantar Vale, vale Seguimos, seguimos Nos subimos a la moto Franky no había conseguido subirse la moto Ahora solo faltaba probarla A ver si realmente podía escapar de las cinco estrellas Los tanques ya estaban viniendo a por él Vale, vale Corre, corre Tenemos cinco estrellas Vale, buah Qué locura es esta moto Eh, acabamos de esquivar todos los tanques Vale, salimos, salimos de la base militar Buah, nos la estamos llevando de verdad Buah, qué es esta locura ¿Cómo vuela esta moto? Eh, vale Eh, no me lo puedo creer Tenemos... No, no, no No me lo puedo creer Que me acabo de comer a los policías Vale, vale Corre, corre, corre Eh, disparales No, 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 no Ya acaban conmigo Vale, menos mal Nos hemos subido la moto Corre, corre, escapa de aquí Madre mía ¿Qué se ha liado ahí en un momento? La policía caí De verdad nos hemos tenido que chocar contra la policía Eh, ya es mala suerte Vale, eh Es una moto voladora Pero es un poco complicado de usar La verdad que no entiendo bien los controles Vale, pues creo que vamos a perder bastante fácil la policía Solo falta irnos lo más alto que podamos Y sobre todo lo más lejos Porque la policía está por todos lados siguiéndonos Acabamos de robar la moto más importante de la ciudad Que estaba guardada por la policía militar Así que creo que la moto va a ser... Vale Eh, no es que se haya cortado la grabación Es que me he quedado sin palabras ¿Dónde ha ido la moto ahora? No me lo puedo creer Mirad dónde Ha caído al agua, creo Vale, no, no, no Creo que no Menos mal, la moto está aquí Eh, vamos a subirnos La policía está viniendo Madre mía, pensaba que iba a perder ya la moto Eh, hay que tener mucho cuidado Además de ser muy complicada de usar Es muy peligrosa Eh, parece que estamos perdiendo la policía Ahora solo falta no volvernos a chocar Y... Y menos mal que la moto no ha caído al agua Si no, la hubiéramos perdido por completo Vale, y bien Hemos perdido a la policía Ya tenemos la moto Vamos a ir a guardarla en nuestra casa Frankin consiguió despistar a toda la policía Habiendo robado las cuatro motos elementales Con cuatro superpoderes diferentes Agua, fuego, viento y naturaleza Teniendo así las motos únicas de GTA V Por cierto, aquí tienes otro vídeo